Radio Belgrano estrena hoy un importante reportaje a alguien que es muy importante en lo que hace a los trabajadores Jerónimo Venegas, el titular de Los Rurales en todo el país Hombre de la CGT, hombre que trabaja intensamente para que los trabajadores alcancen lo que deben alcanzar vamos a conversar con él y en primer lugar le vamos a preguntar qué es lo que está pasando con los trabajadores y lo que evidentemente el gobierno está haciendo bien y está haciendo mal Buenas tardes Buenas tardes, bueno ha tomado un montón de medidas que si miramos realmente tiempo atrás estas medidas parecían increíbles que nos iban a llevar nunca adelante una de las medidas que ha tomado muy acertada es cumplir con el compromiso que tenía en su campaña cuando decía que le iba a sacar las retenciones a las economías regionales y esto hay que explicarlo muy bien porque uno cuando hablan de las retenciones a las economías regionales se cree que están favoreciendo al campo y no están favoreciendo solamente al campo, están favoreciendo a la producción y favorecer a la producción es poner el engranaje de la economía y de las fuentes de trabajo en marcha por eso creo que estas medidas que ha tomado han sido medidas que realmente eran muy esperadas no solamente por los productores sino también por todo, por la agroindustria por, bueno, bajar estos precios de los alimentos porque en la medida que las economías regionales empiecen a producir, a producir y producir como decía Perón los precios van a competir a la baja y con calidad de producto entonces de esto se trata yo creo que tenemos que producir en cantidad y en calidad para terminar, no cierto, con esto de que los precios se van a las nubes y adecuar las cosas porque acá no puede ser que el que produce, el que tiene la vaca el que produce la leche, el que ordeña la vaca gane 2 pesos con 40 por litro y en la góndola esté a 20 bueno, todas estas cosas se tienen que terminar esto tiene que ver con esta inflación abrumadora que está soportando los ciudadanos de acá del país la pregunta es esta, porque ya en alguna oportunidad usted contestó me parece que no hay una buena comunicación para explicar todo esto me lo reitera o a ver si quiere modificarlo si claro, hay que explicar bien las cosas hay que explicarla de la forma que le llegue a la gente si, pero yo creo que tuvimos 12 años para estar mucho más enojados porque esto no viene de ahora esto viene de hace 12 años que la gente anterior estuvo fabricando pobre, indigente, inseguridad y bueno, creo que con esta elección lo más importante que le hemos hecho a la Argentina es sacar la corrupción de Estado la corrupción de Estado, que usted cuando ve que cuentan plata por televisión dice, si eso se hubiera utilizado en obra pública generando, digamos, fuentes de trabajo porque la obra pública es lo que hace genera fuentes de trabajo y bienestar para la gente cuánta gente hay acá en el conurbano que no tiene agua potable que no tiene cloacas, ¿no es cierto? yo creo que de eso se trata yo creo que este gobierno va a hacer todo lo contrario este gobierno va a hacer obra pública muchas obras claro, bueno, hay que explicarlo va a hacer muchas obras públicas ya creo que han entrado 1300 millones de dólares que no es, digamos, lo que se necesitarían muchos más millones de dólares pero es para hacer obra pública para hacer vivienda entonces, todo esto tiene como consecuencia generar puestos de trabajo y yo creo que en la medida que acá empiece a haber rentabilidad empresaria va a haber mejores salarios porque nosotros vamos a discutir mejores salarios, seguramente ¿cómo es eso de mejores salarios? ¿y cuándo empiezan a discutirlo? porque la gente está esperando y los trabajadores todo tiene que ver con todo en la medida que el país empiece a evolucionar yo creo que nosotros también tenemos que evolucionar poniéndonos a la altura de las circunstancias y discutiendo salarios que le permita vivir a la gente dignamente dígame, yo insisto permanentemente a través de la radio, de la televisión de una entrevista pues precisamente para tratar este tema el tema de los despidos el tema de los... de todo este conjunto de cosas que reacciona la gente de la entrevista de ustedes la 3 CGT con el presidente de la nación se va a hacer eso porque de esa manera se pueden superar algunos problemas Sí, yo creo que ya hay una reunión en agenda con algunos ministros y bueno, y los representantes de las 3 CGT por ahora porque ya tenemos una fecha que es el 22 de agosto el día del renunciamiento de Eba Duarte de Perón se va a normalizar la Confederación General del Trabajo entonces ya tenemos en agenda creo una reunión con 3 ministros y de esa reunión posterior a eso a lo mejor alguna otra reunión con el presidente de la nación para ir hablando todas estas cosas que le están pasando y para que él tenga una visión de lo que ven los dirigentes gremiales ¿no? de la situación que se está viviendo en este momento Dígame aparecieron ya la justicia parece que comenzó o comenzó a actuar y ya está preso Jaime ¿habrá más? La gente espera alguna cosa decisiva sí, yo creo que tendría que estar todos presos pero la justicia para meter preso a una persona tiene que ver el hecho consumado ¿no? y acá hay cosas que se van haciendo de a poco investigando a poco y bueno yo creo que van a estar todos presos ¿no? los que han tenido que ver con el gobierno anterior que han sido funcionarios del gobierno van a estar todos presos porque todos son corruptos todos le han robado no solamente la esperanza a la gente sino el dinero de los argentinos no pueden ser que un tipo como Lázaro Valle un empleado bancario ¿sí? tenga los millones y millones y millones de dólares que tienen ¿no? y todavía con la desfachate que algunos los defienden diciendo que lo único que se ve es gente contando plata entonces esta descaradez esta impunidad que ha tenido el gobierno anterior la van a pagar esta gente va a ir presa acá se va a hacer justicia nosotros queremos una justicia independiente una justicia que haga justicia cuando lo debe hacer en el caso mío yo siempre lo digo la justicia hizo justicia Lorenzetti Fai y y Maqueda sacaron una resolución que decían que el artículo 106 y 107 de la ley por la cual me habían quitado el Renatres y el fondo de ese pelio eran inconstitucionales y después se fue a la cámara y la cámara ratificó no solamente la medida de la Suprema Corte sino un fallo de primera instancia que habíamos tenido nosotros en el cual declaraba inconstitucional estos dos artículos o sea que el gobierno esto también es impunidad con con artículos inconstitucionales arrebatarle algo a una organización gremial como la nuestra que fue el Renatres que fue el Cepelio bueno y utilizarlo para gastar para pagar el sueldo de la cámpora ¿no? porque de eso se trata Radio Belgrano tiene el honor de hacerle un reportaje en este caso o la ciudad al iniciar su vigencia aquí en esta radio al Jerónimo Venegas por eso le vamos a preguntar hay una versión que anda corriendo por allí y que evidentemente no es de ahora sino de otra época de que uno de los candidatos para ser secretario general de la CGT unida es Jerónimo Momo Venegas su respuesta bueno esto lo va a decidir un congreso yo no soy candidato pero no se postula no, no, no todavía no hay candidatos realmente no se sabe quién puede llegar a ser el dirigente que represente a todos los trabajadores argentinos el dirigente que tenga una política solidaria con todos los gremios con los chicos con los grandes que trate a todos por igual y que cuando realmente esté al frente la CGT tenga esta política una política constructiva una política que obligue a estar a esta mesa sentada donde se discuten los destinos del país porque yo creo que la CGT la Confederación General del Trabajo el empresariado y el gobierno tenemos que debatir qué país queremos por eso sigo insistiendo en que todavía no sé quién va a ser el candidato pero cualquier candidato que sea seguramente después de tantos digamos imperfecciones que ha tenido el movimiento obrero después de tantas idas y venidas que no hacen nada más que perjudicar a los trabajadores porque si nosotros analizamos digamos estos 32 años de democracia el movimiento obrero ha perdido espacio nosotros llegamos a tener 43 diputados nacionales y hoy tenemos 7 u 8 y no sabemos de qué lado están ¿no? o sea esto realmente es así nosotros tenemos que tener diputados que respondan directamente al movimiento obrero ¿no? y que discutan las leyes las leyes claro totalmente por eso hablo de diputados senadores yo creo que tenemos que tener diputados que respondan directamente al movimiento obrero y no al partido político ¿no es cierto? por el cual entra una última pregunta sé que tiene mucho trabajo el partido FE está funcionando a través no solamente del peronismo que se va incorporando a su partido que es usted presidente sino también otros sectores ¿funciona esto? sí claro el día 7 vamos a hacer un congreso nacional acá en capital estamos buscando lugar no sabemos si lo vamos a hacer en las 62 organizaciones o en la o en la sede de la escuela sindical Lorenzo Mariano Miguel pero bueno vamos a hacer un congreso nacional como corresponde esta es una institución que funciona funcionan los cuerpos orgánicos funciona cada provincia ha hecho su congreso en la provincia y ahora falta el congreso nacional bueno lo vamos a hacer al congreso nacional y esta es una institución que vino a quedarse vino a suplir el PJ que fue usurpado por el kirchnerismo y que ahora uno ve que quieren que quieren hacer la unidad pero son todos los kirchneristas que ahora se han reciclado en peronistas entonces el kirchnerismo se terminó se terminó el kirchnerismo el kirchnerismo se terminó totalmente esto no existe estuvieron en el poder y desde ese poder ejercieron el poder al máximo teniendo como caldo cultivo la pobreza ¿no? el peronismo era toda la inversa el peronismo era la justicia social era erradicar la pobreza no generarla una última pregunta me quedaba no era la última la anterior ¿cómo se lleva con el presidente de la nación Jerónimo Venega y el resto pero de los dirigentes gremiales pero ustedes fundamentalmente no yo bien con Mauricio tenemos un ida y vuelta muy bueno no se guarda nada ¿no? no 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 yo no soy de guardarme nada nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora pero tenemos muy buena relación ¿no? es una persona muy correcta y creo que yo también lo soy así que tenemos si escucha a la gente él pone la oreja en la calle ¿no? ¿sí? ¿podemos andar bien en el futuro? sí claro este gobierno va a sacar el país yo creo que vamos a sufrir y padecer algunos meses por la situación en la que estaba el país que ahora se terminaron los subsidios se terminaron todas estas cosas que en algún momento se utilizaban como elemento político pero bueno ahora hay que poner el país en marcha y poner el país en marcha realmente es que el país empiece a producir y a generar riquezas para todos los argentinos y que estas riquezas se distribuyan equitativamente yo yo anoche veía el país de Tailandia la pobreza que hay la pobreza que hay que no hay salud no hay nada digo yo si Argentina estuviera bien ¿cómo podría estar ayudando esos países pobres? porque realmente esos países necesitan la solidaridad de los países del mundo ¿no? que los ayuden bueno y el final de siempre ¿cuál es el final de siempre en este diálogo que mantenemos entre el periodista y el señor Jerónimo Venegas? ¡Viva Perón carajo! muchas gracias gracias a usted Roberto